El Día del Niño se acerca y la Casa del Arte en Ciudad Osmán, Jalisco, no se quedó atrás en la realización de esta festividad. Más bien, se adelantó. Un día antes de que se celebra el niño en toda la República Mexicana, la Casa del Arte organizó un evento titulado Juegos Tradicionales para el Niño Interior, en el que también se dio el primer encuentro entre pequeños y grandes, esto por motivo del Festival del Día del Niño. Entre los juegos que tenía a su disposición este evento se encontraban las damas chinas, damas inglesas, dominó, pirinola, lotería, memorama, brincar la soga, el hula hula y cartas. Incluso se encuentra una mesa de pindacaras, que fue la más solicitada por los niños. Este evento fue realizado gracias a la doctora Rosa Elena Ariano Montoya, en colaboración con algunos maestros y alumnos de la carrera de Psicología del CUSU. Este evento es con la finalidad de poder ofrecer actividades que tengan que ver con la formación integral, tanto para niños, adolescentes, jóvenes y adultos. Es el primer encuentro que estamos haciendo entre pequeños y grandes y lleva por título Juegos Tradicionales para el Niño Interior. La finalidad más que nada es que además de tener un evento de entretenimiento y diversión, también haya toda una interacción entre padres e hijos y que sea parte de su misma formación educativa dentro del CUSUR y fuera de él. Cabe mencionar que el evento culminó con una obra de teatro titulada En Busca del Ritmo. Esta obra interactiva fue realizada por el grupo Dicea Teatro con la finalidad de hacer reflexionar a la gente y concientizarlos. Los pequeños quedaron muy contentos, así como los padres de familia con la realización de este evento. Me parece muy interesante la primera vez que vengo, vi la convocatoria en el centro universitario la semana pasada. Me parece muy interesante que rescaten los juegos que yo jugaba cuando era pequeña. Es lo que más me gustó ahora. Está todo muy padre, muy bien organizado. Yo le decía a mi hija, ¿sabes cuál resulta? No, como no me ha dado el tiempo de enseñarle, pero aquí le van a enseñar. Estoy muy contenta, me gustó mucho. Este evento tendrá lugar una vez más, ahora sí, en pleno Día del Niño, el 30 de abril en el Centro Universitario del Sur de Chihuahua, Guzmán, Jalisco. ¡Suscríbete al canal!